MENOS CORRUPCIÓN MENOS CORRUPCIÓN Y MÁS EDUCACIÓN CESIE, junto a afiliados simpatizantes y cientos de trabajadores del sector llegados de diferentes puntos de la geografía española, participó en la marcha social del pasado 15 de septiembre en Madrid. Con la participación de FESIE en esta marcha, todos hemos manifestado nuestro descontento por los recortes de nuestros derechos sociales, económicos y laborales de los que somos objeto como el resto de ciudadanos de este país. No compartimos la declaración de la cumbre social, ni siquiera nos hemos integrado en ella. Somos el único sindicato de enseñanza que no lo ha hecho. FESIE fue la única organización que salió el 15 de septiembre a dar la cara por la enseñanza concertada como colectivo perjudicado y, en defensa de la libertad de enseñanza, denunciamos el trato discriminatorio que sufrimos. FESIE vuelve a ser el único sindicato que ha permitido que la sociedad visualice que la enseñanza concertada y sus profesionales también padecemos la crisis y sus consecuencias.